Esta Navidad Que Dios y los santos reyes le brinden a todos dichas y alegrías Que Dios y los santos reyes le brinden a todos dichas y alegrías Esta Navidad, esta Navidad vamos a pasarla todo y conjunto para gozarla Gloria sea al Señor para usted salud y que tengan todas felicidades en este año Que Dios y los santos reyes le brinden a todos dichas y alegrías Que Dios y los santos reyes le brinden a todos dichas y alegrías Esta Navidad, esta Navidad vamos a pasarla todo y conjunto para gozarla Gloria sea al Señor para usted salud y que tengan todas felicidades en este año Que Dios y los santos reyes le brinden a todos dichas y alegrías Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozar Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero tomar Esta Navidad, yo quiero tomar Esta Navidad, vengase comay Esta Navidad, traigase el compay Esta Navidad, mira si vamos a gozar Oye que vamos a bailar Esta Navidad, mira que mucha tela Esta Navidad, que quiero tomar Esta Navidad, vengase comay Esta Navidad, traigase el compay Mucho lechón, mucho lechón, mucho lechón Mira ahí, que va Mucho lechón, mucho lechón, mucho lechón Mucho lechón, mucho lechón, mucho lechón Chao Chao